En el escenario, Voy a Tiki Volumen Este es el audio La disculpa de plato, el escenario del celular 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 y aparte su pista musical por favor estamos esperando se van listando el ritmo de destino caporal el ritmo de destino caporal se van listando así que usted tiene que traer la pista musical ya listo pasamos los ambos Sayani Acac César Vallejo así que usted tiene que traer la pista musical por favor y Acosta llevó al rato y vamos a jugar Señor Murillo ¡Gracias! 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 ¡Bravo, bravo, bravo! Fuerte la espalda! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!